Música ¿Habías escuchado hablar alguna vez sobre el género escénico zarzuela? A continuación te platicaremos más acerca de cómo fue que surgió y sus características. La zarzuela es un género escénico que mezcla declamaciones, canto y partes instrumentales. Su nombre nació de la primera presentación de este tipo de obra dramática y musical que se llevó a cabo en el Palacio de la Zarzuela, que fue construido en el siglo XVII por orden del rey Felipe IV. El género de esta obra y la música presentada en la misma obra también reciben el nombre de zarzuela. En la época colonial, este género se extendió rápidamente hacia América, en países como Venezuela y también hacia Filipinas. Es considerado un subgénero de la opereta que a su vez es subgénero de la ópera. Y se diferencia por la acción de la trama que transcurre en provincias españolas y siempre incluye fragmentos musicales inspirados en la música de España. Pedro Calderón de la Barca y Lope de Vega, de los grandes escritores que aportaron su talento al género. De todas las obras de este género, la que se ha convertido en un gran clásico es La Verbena de la Paloma, también conocida como El Boticario y Las Chulapas y Cielos Mal Reprimidos. El libreto fue de Ricardo de la Vega y la música de Tomás Bretón y se estrenó el 17 de febrero del año 1894 en el Teatro Apolo de Madrid.